Un lujo para esta pista de showmatch, señoras y señores, se incorpora hoy al jurado fuerte el aplauso para presentar a la señora Nacha Guevara. Han hecho mucho tu producción, todos han cooperado mucho para que yo esté aquí. Estoy muy contenta. Bueno, me encanta. Vamos a ver la acidez o no en el jurado, porque la otra vez en el reality estabas ácida. Trato de estar justa. ¡Morga! ¡Casado! ¿Qué dice? Sin querer la estoy apoyando, Moria. El sueño del pibe. Estoy muy feliz de volver. Parezco una payada cuando yo hacía payadas en Bolívar. Voy a atomizar las devoluciones. El vestuario mío es de Adrián Caballero. Bueno, me encantó que dijeras todo por mí. ¡Soledad Silveira! Para una actriz popular como yo, estar en el programa más popular de la televisión argentina es realmente una aventura. Una aventura enorme para mí y donde voy a aprender muchas cosas. Estoy muy emocionada ahora. Ahora es un arranque muy difícil para todos. Norma, esto es para vos. Allá arriba. Gracias. ¡Marcelo Molino! ¡Marcelo Molino! ¡Marcelo Molino! ¡Otra victosa! Bienvenido. Tanto tiempo. Ya lo extrañaba. Es verdad. Yo también. Mi familia también. Mi familia te extrañaba. Pero, por Dios, digo, ¿cuánto hace que no lo veías? Sí, claro. Sí, nos hemos visto poco. Yo ahora me dedico a la literatura. Vos viste que escribí un libro que fue bestseller y que fue, junto a La Vida del Papa, los dos libros más vendidos de este país. ¡Terrible! Eso habla de lo que somos los argentinos, ¿no? Los dos libros más vendidos, La Vida del Papa, y los que yo escribí. ¡Mirá que va!